Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, en parte en sintonía con lo propuesto ayer con Eduardo Tello, vamos a hablar acerca de la realidad nacional, pero también anclado o enfocado cuál es la realidad social en la ciudad de Río Cuarto, en el conjunto de trabajadores, pero sobre todo en los ámbitos más informales de trabajo y en aquellos barrios donde las necesidades económicas urgen cada vez más ante un determinado modelo económico. Para ello está Federico Giuliani, Secretario General de la CTA Río Cuarto. Gracias, Fede, por estar aquí. No, por favor, un placer. Gracias por la invitación. No, por favor, la invitación es justamente, están proponiendo la emergencia social a nivel local, en sintonía con el debate que se está dando a nivel nacional con el tratamiento del Congreso. Y como para ir contextualizando, Fede, te vamos a invitar a compartir algunos datos que lo hacíamos ayer también, como decíamos con Eduardo Tello, como para interpretar y enmarcar un poco la realidad nacional para después hablar de lo estrictamente local. Vamos. Compartimos la primera información que refiere a algunos números, indicadores económicos. 13.000 pesos mensuales es el número aproximado, en realidad es apenas menos, pero redondeamos a 13.000, el número de ingreso mensual para no caer en la línea de pobreza. Esto es según los datos del INDEC. 5.500 pesos mensuales se necesitan para no caer en la indigencia también los números oficiales del propio organismo estatal. Además, la inflación desde diciembre de 2015 se estima en 40,3%. Esto es el índice del Congreso de la Nación. Fede, ¿estos números los tienen, los comparten? Sí, yo te diría que el de la inflación, si contamos lo que falta de diciembre, se va a incrementar un poco más, seguramente casi el 42%, lo cual es una locura, porque demuestra que el gobierno de Macri, que se hizo cargo justamente planteando que iba a terminar con uno de los flagelos que tuvo el kirchnerismo, que fue la inflación, no solamente no la bajó, sino que la aumentó. Y en ese marco, creo que más allá de los datos duros de un número, atrás hay compañeros y compañeras que todos los días, como digo yo, tratan de sobrevivir o de vivir dignamente a partir de una realidad muy dura que Río Cuarto no escapa a esa realidad. En definitiva, creo que esta es una ciudad de muchos contrastes. Por un lado, tenés la opulencia de aquellos sectores minoritarios que han acumulado la riqueza en estos últimos años, que viven hoy en cantres y barrios cerrados, como no los hubo nunca en la historia de Río Cuarto. Yo soy nacido acá y nunca vi la cantidad de barrios y de nichos en donde los sectores concentrados viven. Y por otro lado, brotan los asentamientos precarios. Venimos de un informe de techo, que es una organización local, que plantea 17 asentamientos con 1.640 familias viviendo en condiciones indignas. Entonces, hay una gran brecha, hay una desigualdad social marcada y eso genera una ruptura del tejido social. Por eso nosotros planteamos lo de la emergencia social, porque Río Cuarto no solamente no escapa a la realidad nacional, sino que la profundiza. Hoy somos la capital del empleo negro, somos la tercera ciudad con mayor desocupación y subocupación. el problema que está hoy generando la droga en nuestros jóvenes y en nuestras barriadas populares. Digo, ese combo, si no amerita la presencia concreta del Estado, que hoy está ausente, con mayores recursos, con mayores presupuestos, pero articulando con las organizaciones sociales que tienen un trabajo real, la verdad que la brecha se va a incrementar mucho más. Fede, para ir llegando a esa realidad local, te invitamos a compartir una placa con información de una acción de la provincia que uno lo puede después catalogar como paliativa, como que no va de fondo, pero lo concreto es que fue una acción rápida y hablamos concretamente de la tarjeta social. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció esta tarjeta social provincial con una estimación de beneficio a 4.100 familias indigentes del departamento de Río Cuarto. Aclaramos que no es la ciudad, sino que es todo el departamento y que esta tarjeta implica 630 pesos para el consumo de alimentos. Fue anunciada el 11 de octubre y lleva 3.300 inscriptos en 20 días. Destacamos esto, como decíamos, porque es una acción concreta desde el Estado provincial en este caso, rápida, quizás sí, paliativa. Esto es una suma irrisoria, 630 pesos por mes. Pero además es el reconocimiento por parte del propio Estado, en este caso provincial, de ese número que la verdad es escalofriante de indigentes, de familias indigentes. Yo creo que hay una contradicción entre el gobierno municipal y el gobierno provincial, que son del mismo signo político, es Unión por Córdoba. En cuanto acá se decreta la emergencia vial, es decir, le doy prioridad a tapar los baches del centro de la ciudad y por otro lado tenés un gobierno provincial que te habla de la necesidad de decretar una emergencia social. Más allá de los montos que, insisto, para mí son irrisorios, no compra nada con 630 pesos. Pero sí está claro que la demanda tiene un volumen impactante. Entonces digo, hay una contradicción. Entonces por eso nos parece a nosotros que esa contradicción hay que profundizarla y para eso venimos caminando y venimos viendo sectores y hemos presentado un proyecto de ordenanza para que la emergencia social, alimentaria y en adicciones, como lo ha planteado la CTA Autónoma, por lo menos sea tratada. Ayer nos recibió el obispo junto con la pastoral social y la pastoral en adicciones porque venimos caminando en una misma sintonía entre la preocupación que tiene la Iglesia Católica, entre lo que plantea el Papa Francisco y lo que venimos caminando las organizaciones sociales y los movimientos populares. Y la verdad que coincidimos en esto de que nos preocupa, pero llegó el momento de ocuparnos. Entonces si no hay en la agenda pública y en donde estemos sentados todos los actores que tenemos trabajo concreto en el territorio o que tenemos alguna incidencia social, y bueno, la verdad que vamos a estar complicados y se acerca un fin de año complejo en donde la crisis se ha agudizado y en donde si no hay respuestas por parte del Estado seguramente que la conflictividad no solamente va a ser mayor sino que va a tener más virulencia. Fede, bueno, hicimos una introducción al tema y ya bajamos a lo local. Te reiteramos el agradecimiento. Te invitamos a hacer una breve pausa y ya vamos a abordar el tema concreto sustancialmente de qué significa la emergencia social, qué acciones le propone al Estado municipal para accionar. Hacemos una breve pausa en este nexos, en diálogo con Federico Giuliani, titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina Regional Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de esta edición de Nexos en diálogo con Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto. Fede, bueno, bajando ya la realidad local, nos anticipabas algo y puntualmente hacías hincapié en estos datos que hizo este relevamiento techo y a la vez mencionabas, bueno, la dificultad de obtener algunos datos que nos indiquen, aunque sea de manera dura, como decíamos, de esos números fríos, la realidad local. En el caso del relevamiento techo, compartimos los datos de esta organización que realizó sobre diferentes asentamientos, sobre la realidad de diferentes asentamientos de la ciudad. Como vos nos decías, Fede, 1.640 familias que viven en asentamientos en la ciudad de Río Cuarto. Eso implica 16 barrios informales, significa que no tienen los servicios básicos indispensables. Falta un barrio ahí. Es un pequeño asentamiento de 8 familias que está ubicado en la exasaitera. Nosotros ya se lo dijimos a los chicos de techo porque se toma como medición que donde hay un conglomerado de más de 5 familias es un asentamiento precario. Así que bueno, lo van a incorporar. Claro. Sí, sí. Bueno, la cruel realidad que estamos viviendo en una ciudad hecha de trigo y de pan, la verdad que uno de cada tres riocuartenses sea pobre, de que el hambre siga castigando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, es un crimen. Como decimos nosotros, ni un pibe menos, el hambre es un crimen, porque esto es una región muy rica. La tierra nos da todo, pero así como nos da todo, la riqueza está concentrada en pocas manos y se va, y el Estado está ausente, y hablo de los tres estamentos. Nosotros lo que planteamos es que sí debe haber más presencia del Estado municipal en algunas cuestiones puntuales. Nuestro proyecto de ordenanza tiene que ver con la emergencia social. Emergencia social. Emergencia social. El proyecto de emergencia social. Eso que adelantamos. Tiene tres ítems. Bien. Emergencia social, alimentaria y en adicciones. Social, porque planteamos esto de la ruptura del tejido, en donde sí creo que hoy las organizaciones intermedias tenemos un rol en la contención y que sirve para reconstituir, aunque sea lentamente, ese tejido social roto, a partir de la enorme brecha que hay, entre los que más tienen y los que menos tienen. Y esta emergencia social plantea mayores asignaciones, presupuestos para el acceso a la tierra. Hoy Río Cuarto depende de la especulación inmobiliaria de unos pocos dueños de la tierra, en donde hay mucha tierra ociosa, que nosotros planteamos que puede ser usada por el Estado para que familias que no tengan su techo propio puedan construir viviendas. El tema del techo como una vivienda digna nos parece que es fundamental. Evita decir que una vivienda digna es aquella que puede evitar el funcionario que la hace, no estas casas que se estuvieron entregando en la gestión de jure. Y el tema del acceso al trabajo genuino, no ya con paliativos de planes, sino empezar a plantear una ciudad que entre la década de 1949, fines de los 40 y fines de los 80, tuvo un proceso de industrialización importante, con molinos harineros, aceitera, metalmecánicas, fábricas de lácteos. Llegó a haber hasta tres diarios, hoy hay uno. Entonces digo, había un empresariado local que invertía, hoy ese empresariado no invierte más en dar trabajo genuino. Por otro lado, la emergencia alimentaria es dar más partidas para aquellos sectores castigados por el hambre, es una realidad concreta. Hoy nosotros tenemos siete merenderos que desde que asumió este gobierno municipal no están siendo asistidos con los insumos, dependemos de la autogestión. Ahí se da la leche, hay pibes que toman la leche ahí y no la toman durante todo el día. Y el último es la emergencia en adicciones. Río Cuarto dejó de ser una ciudad de paso. Hoy en los barrios periféricos hay cocinas de droga y no apuntamos de judicializar ni criminalizar las adicciones, sino al revés, mayor presupuesto para prevención y rehabilitación pública. Hoy si tenés plata o quienes tienen la posibilidad de vivir en los barrios cerrados, consumen una droga de una calidad mucho mejor que la de los chicos de la villa. Y si se quieren recuperar, ni siquiera lo hacen acá, se van al exterior. Los pibes de los barrios tienen dos destinos, o terminan en una zanja con un tiro por un ajuste de cuenta, o terminan en ese gran sitio de violaciones contante a los derechos humanos que es la cárcel local siendo privado de su libertad. Fede, no aclaramos que, bueno, vos lo mencionabas, la Central de Trabajadores de la Argentina en Río Cuarto tiene su pata social, su pata barrial, con estos merenderos. ¿Qué se vive en esos merenderos? ¿Mayor cantidad de chicos? Una demanda tremenda desde enero a esta parte ha crecido un 40%, en donde nosotros no planteamos solamente una lógica de asistencialismo, si bien es real, yo creo que la sociedad ideal y la más justa es si no existieran copas de leche y merenderos, porque el padre trabaja y el pibe está en su casa estudiando y tomando la merienda, pero la realidad indica que hoy en Río Cuarto la desocupación crece, que el trabajo informal es muy grande y que, bueno, que esos niños necesitan un lugar en donde tomar una taza de leche o un pedazo de pan. Pero nuestros merenderos también son un espacio de contención social de aquellos pibes que están en situación de calle, en situación de riesgo y son vertebradores de lo que tiene que ver con la organización comunitaria. Atrás de una copa de leche hay un grupo de madres que la prepara, en una copa de leche hay alfabetización de adultos, en Barrio Obrero tenemos un gimnasio de boxeo para contener a los chicos que están en la calle con el tema de la adicción. Entonces digo, si las organizaciones sociales con recursos muy limitados como la CTA logran este tipo de acciones comunitarias y solidarias ¿cómo el Estado no las va a poder hacer? Para mí falta voluntad política. La contradicción y el desvelo que va a tener el gobierno local que es de extracción peronista y se supone que debe apuntar a la justicia social es que hoy en la Cámara de Diputados se va a sancionar la emergencia social si hay un acuerdo entre las organizaciones populares y el gobierno de Macri que por tres años va a durar se asignan 30 mil millones de pesos en partidas presupuestarias sociales para apuntar a estos tres temas ahora si lo hace Macri que es un gobierno de claro tinta neoliberal ¿no lo va a hacer un gobierno que dice ser justicialista? No. Veremos qué dicen en el Consejo ya está ingresado el proyecto fuimos recibidos por el bloque de Unión por Córdoba por los otros dos bloques aún no estamos juntando firmas porque si no lo tratan vamos a generarlo como una iniciativa popular solicitamos la banca del ciudadano bueno ahora queda todas las instancias de diálogo abiertas queda ver cuál es la voluntad política de los legisladores para tratar este tema y ponerlo por lo menos en agenda ¿desde lo político lo ven viable dentro del Consejo Deliberante que pueda tener tratamiento y apuración? Plata hay en Río Cuarto la plata sobra vos tenés un presupuesto que fue votado hace muy pocos días y que tiene 15 días para modificarse por eso nuestro apuro ahora y nuestro empuje para que salga tiene 15 días para ser modificado 2700 millones de pesos tiene el presupuesto ahora de esos 2700 millones de pesos 5,47 van al área social contra el 38 que se lleva obra pública y servicio público es decir vos tenés plata para hacer un puente pero no tenés plata para asistir a los barrios tenés plata para hacer una obra pública superflua en el centro y no para las obras que necesita la gente en los barrios tenés para pagarle a Cotreco millonada y no tenés para construir viviendas dignas para los trabajadores entonces hay una definición política en la lectura del presupuesto de que este Estado así como está cumple un rol de transferir recursos públicos a los sectores que más tienen en deterioro de los que menos tienen Fede te invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya seguimos con más bueno hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con Federico Giuliani secretario de las centrales de trabajadores de la Argentina ya volvemos Último bloque de este nexo en diálogo con Federico Giuliani secretario general de la central de trabajadores de la Argentina seccional Río Cuarto Fede bueno hablamos de las cuestiones locales de este proyecto de emergencia social que no incluye solamente lo social sino las otras dimensiones que nos comentaba pero no podemos dejar pasar la oportunidad de volver a lo nacional al panorama nacional para consultarte como representante gremial y proveniente del ámbito estatal acerca del anunciado bono de fin de año anunciado por el gobierno de Macri o bono estatal como se lo ha denominado ¿qué opinión tienen desde ATE y desde la central? Y un paliativo que no alcanza obviamente nosotros lo que planteamos era la reapertura de las paritarias y de esa forma lograr un aumento que afecte a todos los trabajadores y no este bono en realidad engañoso que va a ser de menos valor de acuerdo al salario que cobre el trabajador es decir un bono hoy que no sea de 10 mil pesos como el que plantea ATE no sirve seguramente que algún trabajador va a ayudar para pasar un poquito mejor la fiesta pero acá no se trata de discutir dos pan dulce más dos pan dulce menos se trata de discutir salarios dignos y el Estado es quien primero debería dar el ejemplo para que después las patronales privadas hagan lo mismo lo que pasa que bueno Macri es empresario el gobierno y sus ministros son todos CEOs de empresas multinacionales y nos quieren tratar como peonada de estancia entonces en ese marco creo que ATE ha sido muy claro y esta CTA en plantársele con los primeros paros nacionales del gobierno el primero fue el 27 de febrero de este año planteando que esta lógica de gobierno de Macri no iba a funcionar y bueno la verdad que tuvimos razón y seguimos demostrando que solamente en la calle vamos a poder frenar este proceso de ajuste que implica que los trabajadores seamos la variable insisto un bono es un paliativo nosotros pedimos reapertura de paritarias urgente y si es un bono que sea no menor de 10 mil pesos porque si no no sirve así que bueno en ese camino y en esa pelea ATE viene de un paro hace unos días atrás en donde bueno se planteó realmente la necesidad porque no solamente es una cuestión salarial digamos está claro que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es real uno cuando llega a fin de mes o va al supermercado se ve pero acá estamos planteando que la reapertura de la paritaria significa otra discusión significa discutir condiciones de seguridad y higiene laboral significa discutir carrera significa discutir categorías significa discutir qué tipo de estado queremos lo salarial obviamente es lo urgente y lo coyuntural pero si no hay una paritaria en donde se puede debatir esto la verdad que estamos en un problema bueno en sintonía con esto el presidente también declaró que habría que modernizar entre comillas los convenios colectivos de trabajo y bueno va en la lógica neoliberal digamos para nosotros la conquista de lo que es los convenios colectivos tiene que ver con un pico de ofensiva popular que implica obviamente que hoy el convenio colectivo de trabajo es el instituto más democrático y horizontal que tenemos los trabajadores digamos si no el convenio colectivo de trabajo nos quieren hacer volver al siglo XVIII y a trabajar en condiciones indignas entonces bueno creo que hay que defenderlo fue una conquista que costó mucha pelea del movimiento obrero organizado y que tiene que ver con esta idea que ellos tienen de no discutir nada porque aparte vamos a un proceso en donde el año que viene ellos quieren paritarias que no superen el 16% y en donde insisto implica rever convenios implica quitar derechos y si uno apunta como Macri a quitar derechos seguramente va a tener la resistencia sigue el movimiento obrero en su conjunto yo he escuchado más allá de las diferencias que tengamos concretas y claras con la CGT con el triunvirato de la CGT ellos se plantan ante lo mismo la defensa irrestricta del convenio colectivo de trabajo como un derecho adquirido por los laburantes a partir de la pelea de tantos años ¿es válido este argumento de que bueno muchos convenios son de la década del 60 de la década del 70 y por ende ya están viejos fue el proceso ofensivo del campo popular que nos permitió tener insisto estos institutos que son los convenios colectivos e implica insisto que los convenios colectivos se puedan rediscutir permanentemente en la paritaria nosotros desde el año 2003 hasta esta parte venimos con un proceso anual de paritaria que obviamente esto apunta a terminar y a fragmentar la pelea y en donde el que tenga el mejor convenio le va a ir bien y el que tenga el peor convenio o incluso trabajadores que no están conveniados todavía la pasen mal entonces bueno ahí creo que si va a haber una resistencia importante de las centrales obreras porque es tocar un derecho adquirido que insisto costó mucho muchas peleas y significa un atropello y un avasallamiento a nuestra calidad en el trabajo no solo no solo desde las paritarias sino también desde la realidad social también desde aquellos trabajadores que están en la informalidad como avizorás el 2017 con mucha conflictividad todavía insisto no terminamos el 2016 y avizoro un diciembre caliente complicado si no hay respuesta inmediata del gobierno creo que lo de la emergencia social va a aplacar un poco pero creo que cuando llegan las fiestas la sensibilidad social la gran desigualdad que hay la ostentación de unos contra el deterioro de otros bueno eso genera mucha bronca y obviamente que si ya se está planteando un techo a la paritaria que va a la baja porque lo de los convenios ¿qué significa? tener todos convenios y todos acuerdos salariales a la baja eso no lo va a permitir nadie ni siquiera la burocracia sindical que está enquistada en el movimiento obrero hace décadas y que vive como empresario ni siquiera ellos van a dejar que eso suceda entonces bueno avizoro que ante estos intentos del gobierno de Macri por avanzar se va a encontrar con la resistencia gremial con la resistencia social hoy hay un avance y si no fíjese lo que fue la movilización por techo, tierra y trabajo del 7 de agosto a San Cayetano en donde los movimientos sociales con las centrales sindicales convergieron en este pedido y en esta en esta aclamación unánime y si no vea lo que fue el viernes 18 de noviembre con la marcha de la CGT las dos CTA y todas las organizaciones sociales del Congreso planteando lo de la emergencia social entonces digo hoy hay un punto de vertebración y de encuentro y de articulación entre los gremios o las centrales obreras que representan a gremios de trabajadores conveniados y las organizaciones sociales que representan a aquellos trabajadores informales de la economía popular o desocupados creo que ante ese avance o ante esta perspectiva de avance de ajuste de Macri se va a encontrar con la resistencia organizada del movimiento obrero en su conjunto los trabajadores ocupados con los desocupados los públicos con los privados los jubilados con los jóvenes así que bueno a visor un horizonte complicado pero también hay que tener en cuenta que que esta es una derecha que 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 llegó para estar un tiempo digamos no es tan de paso y el año que viene tienen elecciones entonces bueno creo que también van a ir midiendo y estas estos tipos experimentos son sondeos para ver que hacen los trabajadores y las organizaciones pero si se encuentran con la pelea y la resistencia organizada seguramente vamos a lograr que hagan marcha atrás con esta medida y si no habrá conflictividad te agradecemos mucho la visita a los estudios en el río en el río hemos llegado al final un gusto y felicitaciones por este gran trabajo muchas gracias llegamos al final de este nexo en diálogo con Federico Giuliani secretario general de la central de los trabajadores de la argentina regional río cuarto llegamos al final la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por unirío tv la señal televisiva de la universidad pública continúen con su programación hasta luego de la universidad pública de la universidad pública ¡Gracias!